Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Dos colaboradores de El Titi, uno de los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima, fueron liberados luego de que un juez determinó que su detención ocurrida el pasado fin de semana no fue legal. Alonso, alias El Indio, y Paola fueron detenidos junto a Eliseo, alias El Titi, y aunque este último ya fue trasladado al penal de Ocampo, sus colaboradores quedaron libres. Trascendió que en la audiencia realizada hace unos días para determinar el estatus del indio y Paola, un juez determinó que su detención no se apegó al protocolo, por lo que se tendría que ordenar su liberación. Comercientes y locatarios del barrio de San Juan de Dios añoran que las obras por la segunda etapa de remodelación de la calle Ignacio Altamirano lleguen a su fin para que la plaza se llene de visitantes y se incrementen las ventas. Esto ante la queja de vecinos que tienen que lidiar con los problemas que implica tener de cerca una construcción en rehabilitación en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, como es el inacabable y molesto polvo en sus hogares. El ruido de la maquinaria pesada y de los trabajadores en acción, desde que sale el sol hasta que se oculta. Los trabajos de rehabilitación y remodelación del pavimento de la calle comenzaron a finales de diciembre, desde su cruce con la calle Rosas Moreno hasta el Boulevard Mariano Escobedo, y tuvo una inversión de 18 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales. Con un partidazo lleno de acciones, emociones, pero sobre todo fútbol, el Club León Femenil debutó en la Liguilla de Clausura 2019 ante las Águilas de la América, actuales dueñas de la corona, y aunque el encuentro terminó en desventaja para las chicas del Bajío, las Esmeraldas demostraron que no son el rival débil y están para competir a gran nivel en la fiesta grande. A pesar de la gran exhibición de fútbol por parte de las Esmeraldas, con este resultado, la fiera está obligada a ganar por una diferencia mínima de dos goles en el partido de vuelta en el Estadio Azteca, o bien conseguir el empate para acceder a la tanda de penales. Quédate al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales, y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.